Esta mesa es lo que se hace siempre, es plantear los temas y en este caso los vecinos han aprovechado para hacerle diferentes tipos de preguntas al fiscal, que a veces hay algunos relatos urbanos que ponen de un lado del otro quién no hace, quién no hace, y bueno, hoy quedó claro que hay un compromiso tanto de la fiscalía, también del Ministerio del Interior, para resolver uno de los temas principales que era la gente durmiendo en calle, en situación de calle, también la directora de la MIDE dio las explicaciones y todo el trabajo que se viene haciendo, quedó bien claro que se viene trabajando mucho, se viene trabajando en conjunto y también que falta, siempre falta, pero bueno, el camino es correcto y bueno, los vecinos que participaron de los diferentes barrios de Puntas del Este quedaron conformes con las apreciaciones tanto de Magdalena Sumarán, de Miguel Abella, de Herodes Ruiz, también del fiscal del corte. La seguridad, lo que hace el municipio y la intendencia es ayudar, es articular entre las partes y bueno, también le contamos las experiencias de trabajar con las empresas de Puntas del Este, Turismar, Copse y Cot, donde mucha gente se acerca al municipio de Puntas del Este con la necesidad de irse a su departamento. Bueno, hay una operativa que se hace con el Ministerio del Interior, también se hace con el MIDE y se devuelve y se le da una mano para que vuelva a su departamento y a su ciudad. Si es dentro de Montevideo, va directamente con las empresas, si es en otro lugar del país, interviene el MIDE, se conecta con la familia para que cuando llegue tenga alguien que lo esté esperando y que esa persona no vuelva de nuevo hasta que tenga una oportunidad laboral que muchas veces y muchas de las situaciones que se dan de gente en durmiendo en calle es muy variado, no se puede encajonar en ningún lado. Lo importante es que se está trabajando, más de 55 personas han usado este método donde se han presentado en el municipio, donde se han presentado las décimas. Bueno, es poco, es mucho. Lo cierto es que hay más de 50 personas que hicieron de ese beneficio donde hoy están en su casa con su familia y esa es una de las preocupaciones. A veces hay que ver y hay que acordarse que son personas que por diferentes motivos están en esas situaciones y nosotros como gobierno tenemos que estar para ayudar con el MIDE y con el Ministerio del Interior.